Pues resulta que porque dicen que se filtró la mesa de regalos, que me las van a cancelar. ¿Por qué no se pueden filtrar? Destrozan a Influencer por pedir regalos carísimos para su bode. Imagínate que te invitan a una bode y entonces te dicen que el regalo cuesta más de 170 mil pesos mexicanos. Obviamente, lo más seguro es que digas, pues gracias, pero mejor no. Bueno, están tundiendo a Influencer en México por pedir regalos extremadamente caros. Incluso dicen que nadie se ve atrevido a tanto. ¿Pero qué Influencer es? Bueno, nada más y nada menos que Kimberly de las perdidas. Y es que incluso Wendy Guevara se burló de Kimberly de una manera épica. Y es que dijo, ja, 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 ay no, me quedé fría. Porque la Kimberly pidió para su boda hasta un Playstation, el nuevo. Ay, qué útil va a ser. Y puras cosas de Liverpool, la perra. Hasta cosas de 23 mil, de 12 mil, ay no, yo le voy a dar nada. Está loca. Y es que la situación estuvo así. Kimberly se va a casar con su novio Oscar. Y decidieron ir a una de las tiendas más caras de México, Liverpool, a hacer una mesa de regalos. Y escoger cosas para que los invitados se las compraran. Pero esa lista de mesa de regalos se volvió muy viral por las cosas que Kimberly pidió. Porque incluso rebasaban los 170 mil pesos mexicanos. La situación está a tal nivel y se hizo tanto el escándalo, tantas burlas, tantos ataques, que unieron tan fuerte a Kimberly, que Liverpool decidió cancelar la mesa de regalos. Sí, les marcó a la pareja y le dijeron, ¿saben qué? Lo sentimos mucho. Pero como se filtró la información y por el escándalo, les cancelamos la mesa. Tras todo esto, llega la pregunta. Si a ti te invitaran a una bode y entonces te dan una lista de regalos y cuestan miles de pesos, ¿qué dirías? ¿Se lo regalarás o no? Ahora dime, ¿tú qué piensas?